Shalom a todos, ¿cómo se encuentran? Muchos de ustedes saben lo que ha sufrido Israel en los últimos meses, el conflicto y la guerra con Hamas. Sin embargo, bueno, ahora me voy a dirigir justamente a Israel, a Tierra Santa. Quiero saber cómo están las calles, cómo está el ambiente, cómo va el turismo. Y me da mucha curiosidad ir ahora después de lo que ha pasado. Y les estaré comentando cualquier novedad sobre el viaje, aerolíneas, aeropuerto, si realmente es peligroso viajar. Y bueno, pues estén muy atentos. Pasamos la seguridad. Viajo ahora en el AL, es la única aerolínea que de momento viaja ahora en enero. Sobre todo en el AL, en cada puerta de embarque está la policía. O sea, hay tanto antes de facturar las maletas, en la seguridad y también en la puerta del embarque para entrar al avión, también está con la policía o la Guardia Civil. Vamos a pasar el control migratorio. Hay dos opciones en la máquina y luego abajo también. Bueno, después de eso te dan esto. Algo muy curioso es que en las pantallas para sacarte la tarjetita sale esto. Las personas que aún siguen secuestradas por jamás. Ahora vamos a pasar a otro control. Aparte de las máquinas hay que bajar como un piso cuando te dan ya el pase de salida. Y ya después las maletas. Son como historias de la Biblia. Ahí también hay un rabino, una menorá. Como símbolos judíos. Creo que esto es nuevo porque no lo había visto antes. Y si había, pues no, nunca me había fijado en los dibujos. Pues ahora estoy pensando en irme en taxi o irme en tren. En tren quiero ahorrar porque no he cambiado shekels. Así que en taxi voy a tener que pagar en dólares. No sé, no sé qué voy a hacer. Al final me decidí a irme en tren. Me voy a pagar 150 dólares. Me duele. Estaba viendo si tenía saldo en la tarjeta y tengo 44 shekels. Así que creo que no voy a recargar. Bueno, nada chicos. Me decidí ir en tren. El taxi vale 150 dólares para arriba. Y yo tenía una tarjeta recargada de la anterior vez que estuve acá. Entonces nada, pues no he gastado nada. Igual no tengo nada de shekels. Bueno, tengo 40 shekels que no es nada. Tengo que ir ahora donde vivía a cambiar dinero, a comprar comida. Lo que me enseñó esos últimos meses es ahorrar. Yo cuando estuve aquí un tiempo en Israel derrochaba mucho el dinero. Y no es que tuviera demasiado dinero, pero sí considero que malgasté mucho el dinero. Con estas dos maletotas yo hubiera ido en taxi, pero digo no, no. Tengo que ahorrar, tengo que trabajar y tengo que ser responsable con mi economía. Porque otra cosa, Israel es un país un poco costoso. Entonces también uno tiene que ir filtrando y no despilfarrar, sino que administrar bien su dinero. Entonces ahora decidí, no voy a malgastar, no voy a comprar nada que no necesite. Y el transporte público a veces a mí me pone mal humor en Israel, pero es bueno. Lo que pasa es que en los autobuses hay mucho tráfico, entonces pierdes mucho el tiempo. El tren es bueno, entonces lo que hacía yo era irme en taxi. Pero ahora dije no, no más taxi, no más vanidad. Y nada, pues voy a tener que ir de tren en tren y de bus en bus. El ambiente que se vive aquí, que se respira aquí, es un poco... Como yo no he... yo desde que fui al conflicto no había regresado. Yo me fui de Israel en julio, entonces ahora que vengo en enero es como un ambiente como que... Por lo menos en el aeropuerto no hay mucha gente, tampoco hay demasiados turistas. Los que he visto en el avión había muchos israelíes y los pocos turistas que éramos, éramos españoles, periodistas también españoles y algunos mexicanos y argentinos también. Entonces, bueno, el ambiente es como así, bueno, no... Igual Israel seguirá recuperando el aeropuerto y el turismo, pero bueno, es como que el ambiente es muy así, muy leve. No sé cómo explicarlo. Les voy a enseñar el tren y también voy a enseñar los supermercados, las calles de donde vivía, a ver qué les parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está justo en la esquina de mi casa y es prácticamente 24 horas me encanta este super porque literalmente te puede faltar algo a la 1 de la mañana y vienes, bajas un minuto y puedes comprar cualquier cosa y funciona prácticamente días festivos, de lunes a domingo o sea, es increíble pero es muy caro también porque está abierto siempre y digamos que mientras los otros super están cerrados, siempre permanece abierto entonces es un poco más costoso pero yo no voy a ir ahora a este voy a ir a uno que queda un poquito más lejos parece como que ha llovido ahora en el día está como húmedo pero no hace frío frío no hace como el frío de Madrid que es como frío frío este es como más suave miren qué curioso caracoles en la basura nada, está cerrado voy a ir a otro a ver si está abierto vean las frutas también voy a comprar una tejina o trina, no sé cómo se dice exactamente no sé qué es exactamente creo que es de berenjena es una salsa y es riquísima esto lo hago con un camote esa salsa y huevo y es para la cena o para el desayuno es muy bueno vean que en las calles constantemente hay imágenes de los secuestrados o también pidiendo que vuelva muchas banderas de Israel antes hace unos meses cuando yo estaba había en esta calle como en toda esta calle ven donde están las banderas había como banderines de colores como que todo estaba lleno así de color y ahora han puesto pues la bandera de Israel ha cambiado un poco la estética pero me gusta más que esté así porque la otra parecía como un circo la calle bueno así pueden ver que son las calles de Israel de una ciudad normal una ciudad común y corriente donde viven personas trabajan hacen sus negocios su vida no para que se haga una idea abierta una heladería o bueno ya las enterran pero sí está abierta y Gracias por ver el video.